... ...de estar aquí con vosotros. Inauguramos hoy una de las manifestaciones culturales, una manifestación cultural muy importante, una de las muchas que acogemos en esta casa, en esta institución y que os aseguro que nos está colocando a la cabeza de España como Parlamento, como una de las instituciones parlamentarias más comprometidas con la sociedad civil y cualquiera de sus expresiones culturales. Es un objetivo que nos marcamos. Al principio de legislatura, dos diputados, una diputada y un diputado nos acompañan, Verónica y José Ramón. Queríamos que esté fuera la casa de todos y todas y pretendemos que así sea. Bienvenidos y bienvenidas. Por tanto, a vuestra casa y encantados de acoger esta exposición. Mirad, a diferencia de quienes defienden el olvido como terapia contra la sin razón, yo soy de las que piensa que solo hay un camino cierto para conocer los errores cometidos en el pasado y de esta forma impedir que se repitan. Y ese camino es el de la memoria. Hemos hecho alguna otra actuación en este Parlamento relacionada precisamente con la memoria. Con la memoria de todos aquellos que en un momento determinado pues se tuvieron que ir de nuestro país y además que no se fueron voluntarios y tampoco se fueron en las mejores condiciones. Una memoria desprovista de ánimos de venganza o de odio, siempre desprovista de ánimos de venganza o de odio, pero una necesaria memoria donde los olvidados, los que sufrieron y los que aún sufren, sientan que el sufrimiento no fue en balde. Hoy, de la mano de Manuela, de Manuela Parra, a quien le voy a dar luego la palabra y ahora mi agradecimiento personal por desplazarse desde nuestro país vecino para estar presente en este acto, hacemos un recorrido gráfico por esas cajas negras del exilio, donde se guardan esperanzas incumplidas, sufrimiento innecesario y la profunda soledad del desarraigo. La poesía nos va a servir como bálsamo, como bálsamo contra la barbarie, les sirvió a ellos y nos servirá a nosotros. También nos va a traer palabras que expresan sentimientos desgarrados, emociones que perfilan el desamparo que sufrieron miles de personas, de españoles y españolas, cuando tuvieron que dejar sus raíces, porque otros compatriotas les dieron a elegir entre el exilio o el sacrificio definitivo. Gracias a la vorágine. Un colectivo y una entidad activa donde las haya, desde hoy y durante los próximos días van a estar aquí con nosotros en este Parlamento, han elegido esta casa. Esta casa será la caja de resonancia que muchos de nosotros consideramos imprescindibles no desde el olvido, sino desde la memoria, aprendamos a vivir con nuestros fantasmas. Pero recordaros, precisamente en estos turbulentos días, en estas turbulentas horas, diría yo, que han servido también para que nos retrasemos unos momentos en el inicio, que también es nuestra responsabilidad, digo, recordemos, que también es nuestra responsabilidad evitar a toda costa que se pueda repetir cualquier vergonzoso exilio, ni dentro ni fuera de nuestro país. Gracias a la vorágine, gracias a Manuela Parra y gracias a todos los presentes por elegir esta casa, este Parlamento, para este acto de justicia y de desagradio. Muchísimas gracias. Yo os dejo con Manuela. Bueno, un placer para mí de estar con vosotros y vosotras hoy. hablo como puedo el español. Bueno, gracias a la presidenta del Parlamento de Cantabria, Dolores Borostiaga, al colectivo de la aborigina, desmemoriados, la Fundación Santander Creativa, el Parlamento de Cantabria por acoger a los míos, a los nuestros, a los que han tenido que irse de España bajo los golpes, las bombas, los insultos, porque defendían valores humanistas y su libertad. Vuelven, gracias a ustedes, a casa. y soy feliz de traerlos al país, a España. Hija de rojo, como llamaban a todos los republicanos españoles, tengo el gran honor de rendirles un homenaje y de rehabilitar su memoria y así participar en el sentido de sus luchas y de compartir esto con vosotros. Hoy, pienso en estos 500.000 niños, mujeres, hombres, caminando en el frío del mes de febrero de 1939, huyendo y pienso en los que toma ahora y siempre el camino del exilio. Pienso a mi padre, Juan, Antonio, para, Baeza, ancerrado en los campos de la vergüenza y del desprecio, español enterado en Francia. pienso a los 81 españoles muertos de frío y de enfermedades en el campo de Setfón y que descansan en el cementerio de los españoles. Pienso en los 15.000 muertos del campo de Arjolés-sur-Mer, en los primeros días de febrero, de frío, de hambre, de malos retos de la arenitis y pienso a todos los internados encerrados en los muchos otros campos de Francia y de otras partes del mundo ayer y hoy de manera vergonzosa y que no conocieron ni conocen el desprecio durante toda su vida. Y pienso también en todos los que llevaron la herida de la derrota en su cuerpo y que transmitieron el peso del silencio de este herido a nosotros, las hijas y los hijos. Pienso a Pilar, a sus poemas de amor que están en las cajas de negra del exilio, en los otros poemas escritos en los campos por varios internados. Pienso en que resistieron gracias a la poesía, gracias a los dibujos, a las pinturas y a todas las formas de belleza en las que se refugiaron para resistir y para despertar las conciencias y todos ellos no tenían nada más que su fuerza de voluntad, su orgullo, su amor por la libertad. Pienso a Juan Ramón Jiménez, oyándose las campanas de la memoria viviendo y muriendo lejos de aquí, en Antonio Machado, enseñándonos el camino y enterado en Culluro. Pienso a los poetas muertos por sus ideas que querían dar voz al niño y un tero. Pienso a los versos de Federico García Lorca, que siguen siempre con nosotros en belleza y emoción para resistir. Pienso también en todos los que han quedado aquí, bajo los golpes, el desprecio, la prisión, los Manueles encarcelados, en mi amigo Manuel Madrona, cuyas cenices descansan en el mar cerca de Set. En todas las Juanas, en todas las carmencillas encarceladas en Albacete y en Segovia. Pienso en todos los ángeles bajo los golpes, en los Antonio asesinados y en todas las demás. Pienso en todos los que siguen luchando hoy en esta lucha que todavía debemos seguir para que esta historia no se repite aquí y más lejos. Hoy todas estas personas están aquí con nosotros y nosotras. gracias a mis amigas y a mis amigos, a mi familia, mi marido, que apoyaron mi proyecto. Gracias a su rada poética por este regalo de la vida que han permitido la convivencia para despertar de las conciencias. Gracias para hacer todo posible esto. Gracias al Parlamento de Cantabria por acogerme y acoger mi exposición caja negra del exilio. Esta exposición voy a un poco hablar de la exposición presenta el camino del exilio de mi padre y de los republicanos españoles a Francia. Son grabados de varias técnicas organizadas en parte como mi libro de poesía La retirada y Cerbero que guardan las puertas del infierno porque la Francia ha hecho un infierno por los republicanos españoles. Los campos de concentración a Francia, la vida en los campos y la cultura en los campos y la manera de resistir con el trabajo y también la resistencia de los guerreros y la derrota, otra derrota y también la vida aquí. La exposición tiene también caja y alambrada del campo de Setfon. Mi padre fue en el campo de Setfon como 16 republicanos españoles. Vamos a leer con Paco dos poemas en homenaje a este hombre y mujeres porque no tenemos que olvidar que en los campos de concentración había mujeres que estaban. Este poema se llama RUJ La frontera Vamos a empezar con la frontera De ce côté de la frontière les loups hurlaient la mort nous attendait de l'autre côté de la frontière réfugiait notre liberté un espoir la solidarité Mais des deux côtés de la frontière nous étions mal aimés apatrides sur un fil rejetés à la mer par de l'allée montagne quelques mains tendues pour prendre pour donner la souffrance de l'exil les blessures accumulées la peur le froid la mort des deux côtés De ce côté de la frontière hollaban les loups la mort nous esperait de l'autre côté de la frontière refugiait notre liberté qu'on voulait une esperance la solidarité mais à tous les côtés de la frontière nous étions mal aimés apatrides sur un fil arrochés au mar plus loin des montagnes quelques mains pour prendre ou pour donner le doux du détour les blessures accumulées le temour le frit la mort à tous les côtés et maintenant roche rouge rouge vif rouge à vie rouge à vie rouge à vie pain pain jeté pain mangé pain gagné barbelé piqué genou ployé genou blessé espoir nos pas salam ils sont passés nous avons été abandonnés nous sommes enfermés roche 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 vif roche à vie roche à vie roche à vie roche à vie pan pan achat pan gané alambradas estacas rodillas doblades rodillas heridas esperanza no pas 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 han pas nos han echado estamos encerrados la fortaleza de san cristóbal en españa y el cementerio de las botellas penitenciaría terrible situada en el monte escava en pamplona donde fueron detenidos millares de republicanos españoles en condiciones espantosas muchos fueron fusilados o sucumbieron a las enfermedades entre todos los cementerios de la fortaleza o de los alrededores el cementerio de las botellas 131 españoles 131 republicanos españoles 131 republicanos españoles encerrados sucumbieron en un país que no estaba libre de enfermedades indignas 131 republicanos españoles enterrados 131 131 tumbas recobradas 131 republicanos exhumados 131 botellas entre sus piernas 131 mensajes en estas botellas para no olvidarlos su delito haber defendido la república española descansan en paz dormimos en paz el campo de Setfon en el Tarn de Garona en Francia el cementerio de los españoles y los 81 árboles plantados marzo de 1939 junto al pueblo de Setfon 16.000 republicanos españoles fueron encerrados en el campo detrás de Alambrada algunos no sobrevivirán a las terribles condiciones del campo de concentración frío desnutrición desesperación 81 hombres murieron en los primeros meses del internamiento de enfermedades tifus tuberculosis agotamiento suicidio la inmensa mayoría de estas víctimas no tenía 30 años de edad 81 españoles 81 republicanos españoles 81 republicanos españoles encerrados en un campo de concentración en Setfon 81 republicanos españoles encerrados para no olvidarlos sus delitos haber defendido la República Española descansen en paz dormimos en paz de Rafael Alberti vosotros no caísteis muertos al sol al frío a la lluvia a la helada junto a los grandes hoyos que abre la artillería o bien sobre la hierba que de puro delgada y al son de vuestra sangre se vuelve melodía siembra de cuerpos jóvenes tan necesariamente descuajados del triste terrón que los pariera otra vez y tan pronto y tan naturalmente semilla de los surcos que la guerra os abriera se oye vuestro nacer vuestra lenta fatiga vuestro empujar de nuevo bajo la tapa dura de la tierra que al daros la forma de una espiga siente en la flor del trigo su juventud futura quien dijo que estáis muertos se escucha en el silbido que abre el vertiginoso sendero de las balas un rumor que ya es canto gloria recién nacida lejos de las piquetas y funerales palas a los vivos hermanos nunca se les olvida cantad ya con nosotros con nuestras multitudes de cara al viento libre a la mar a la vida no sois la muerte sois las nuevas juventudes Miguel Agos Serena Nicotarino Antonio Gonesa Sal Nicotarino Daniel González 24 años Francisco Man Arravar 27 años Ignacio Santa María 29 años Ramón Juanjo Gómez 58 años Aguantía Cabena 52 años Rafael Rinsblad 20 años Celestino Gómez Safón 25 años José Sangra Plana 44 años José Bartoli Bombades 19 años Luis Deseures Molas 19 años Miguel Armengol Bosch 25 años 25 años Pedro Abulina Oriol 32 años José Dauder Martínez 20 años José María Usieto Asín 20 años Juan Ramón Soto 25 años Francisco Pineda 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 27 años 27 años Jaime Moro Aragones 19 años José Ramón Soto 28 años Miguel Luis Luis Miguel Cusso Salvador 34 años 36 años Francisco Avellán García 36 años Pablo Sábanas Junio 53 años Pedro Abadaliz Millán 24 años. Juan Rubio Ría, 25 años. Actorno de Palán Castellos, 23 años. José Villaplana Esteve, 19 años. Ulpino López Alonso, 46 años. Luz Luis Riera Torres, 26 años. Jesús Frailer Sánchez, 22 años. Ricardo Fernández Martín, 24 años. Francisco Sáenz Navarro, 3 años. Francisco Valle Conejo, 21 años. Leandro Valesta Salsa, 25 años. Francisco Valle Conejo, 25 años. Francisco Valle Conejo, 25 años. Descansan en paz Dormimos en paz La Boragina y Cultura Crítica organiza por cuarto año consecutivo la Surada Poética y este año ha incluido en su programación la exposición Cajas Negras del Exilio. La Surada en su cuarta edición reside en el pueblo de Cueto, en el barrio de Cisneros, en el barrio Pesquero y esta tarde en el Parlamento de Cantabria. Los 500.000 republicanos españoles que huían de la represión y la muerte nunca tuvieron residencia. Llevaron la patria en sus zapatos. Recordando el poema de Huberto Stabile, llevo la patria en mis zapatos para vergüenza de mis invasores. Como los 81 españoles muertos en el campo de concentración de Sedfons. Su delito? Haber defendido la República Española. ¿Descansan en paz? ¿Dormimos en paz? La Surada resiste al olvido, al exilio. Resiste al silencio de los políticos, al abandono de las instituciones. Resiste a la opresión. Resiste al fascismo, a la falta de libertades. Resistimos a la pérdida de la memoria individual y colectiva. La Surada recibe la palabra de Juan Parra Baeza y el sonido del romancero gitano del campo de Ángel Surlemed. Recibe a los hijos y las hijas de rojo. Recibe el rostro de mujeres republicanas y el llanto de los hijos perdidos. Recibe la conciencia crítica, la barraca de la cultura de los campos de internamiento. Recibe el abrazo de Manuela y el homenaje de los hombres y mujeres que lucharon por la libertad. Gracias a la ciudadanía cántabra por haber tomado el patio del Parlamento para dignificar y reconocer públicamente el valor y la lucha de nuestros exiliados republicanos. Gracias. Aplausos Pons en Francia. Pons en Francia. Gracias. Pons en Francia. 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 Gracias.